Y nos dimos como locos, nos amamos como fiaras, los besos rompieron labios, nos amamos como novios, y me llegó la belleza y me miraron sus ojos, y me sonrieron sus labios, y me convertí en su preza, y después me dio un abrazo, y aquella noche fue eterna, y me enamoré con esa fuerza, que das al amor cuando besas, y nos dimos como locos, nos amamos como fieras, los besos rompieron labios, nos amamos como novios, y hubieron otras lunas nuevas, y los soles fuertes luces dieron, y se cruzaron nuestros alientos, y tú sabes bien, que no miento, y es que nos llegó la belleza, de tu cuerpo y de tu alma, y en una guerra sin armas, nos llegó por fin la calma, y me llegó la belleza, y me miraron sus ojos, y me sonrieron sus labios, y me convertí en su preza, y nos dimos como locos, nos amamos como fieras, los besos rompieron labios, nos amamos como novios,